Este vídeo va para que se luzca el señor Tampoleo. Vamos a ver a la señora María Jesús Montero, que no sé, no sé, dicen algunos que presuntamente llevan una petaquita de ginebra, pero yo no creo que esa petaca puede que hubiera algún psicotrópico, porque no es ni medio normal, no ni medio normal. Parecía, pues, el primo hermano de King Kong, pero en mujer dándose golpe contra el pecho. ¡Véanla! Tenemos, amigos, dándose golpe de pecho al señor Tampoleo. Pero ¿cuál es la pregunta? No me acusen de salirme de la escaleta. Que ya esto parece un medio oficial de la PSOE. Hombre, no se pase usted. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué le parece la actuación de los varones el otro día en Ferraz? Pues la actuación de los varones el otro día en Ferraz precisamente ha sido la de cerrar filas y han hecho un papel comunicativamente excelente. Han hecho un papel comunicativamente que les está llevando a que pueden volver a ser la primera fuerza política en España. Esa es la realidad. La realidad es que efectivamente, si Pedro Sánchez, uno de sus planes ahora es el control de los medios, es porque con los medios es con los que se ganan las elecciones y con los planes de comunicación. Y durante cinco días, Pedro Sánchez y el Partido Socialista han dominado completamente la agenda política de España. De tal manera en la que además ha sabido muy bien presentarse como víctima. Lo único que ha fallado un poquito ha sido esta mañana en los primeros cinco minutos que no ha terminado de dramatizar. Si se hubiera pasado un poquito de cebolla por la cara, pues ya a lo mejor hubiera sido candidato al Óscar. Es lo único en que yo le he visto poco convincente en los primeros cinco minutos de ese guión que estaba leyendo. Pero en el resto del tiempo es un equipo muy bien engrasado, muy convincente, que primero está marcando la campaña catalana. La campaña catalana lo vamos a ver aquí dentro de semana y media. El Partido Socialista va a sacar unos muy buenos resultados o unos resultados excelentes. Porque como resulte que la mayoría independentista no sume y el primero que quede ahí sea el Partido Socialista, pues todo el relato mediático de Pedro Sánchez, El Salvador, de la solución del problema catalán, va a ser inmenso. Y a ver cómo se rebate eso, a ver cómo rebaten eso. Quienes convocaron un artículo 155 Express para entregarle la generalidad rápidamente a un señor que se dedicaba a medir cráneos de castellanos y catalanes. Qué exitazo, ¿no? Bueno, pues los próximos pasos de la política en España, con esta señora, que efectivamente se había tomado más de un café, seguramente, son los que marcan una forma de hacer política y de hacer comunicación. Y cuando hay unas determinadas formas de hacer política o hacer comunicación, o te pones a jugar con sus mismas reglas o vas a perder la batalla.